Hola amigos, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Battlefield 4 Y pues estamos aquí en el mapa de asedio de... asedio de Shanghai Y bueno, estamos jugando en la PC con estos, bueno, estos graficazos chidotes Y bueno, vamos a empezar señores, vamos a empezar, a ver, vamos a lanzar ahí una granada primera Ahí está, ahí, muy bien, muy bien, muy bien, no sé si me lancé la primera muerte Que hay otro, que hay otro, que hay otro, que hay otro, muy bien, atrás, atrás, cuidado Ah, que la canción, bueno, hay bastantes cositas que comentar, bueno, que les quiero comentar sobre multijugador y otras cosillas de aquí de PC Vamos a desplegar, primeramente, es muy difícil jugar multiplayer en PC Ay, 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 uno, ay, uno, ay, uno, ahí estaba muerto Es muy difícil jugar multiplayer en PC, claro que hay comunidad y todo, sí, sí, hay bastante comunidad Ahí está, revivido, muy bien Ay, 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 otro, ay, otro, ay, güeros Y bueno, como les decía, es difícil porque, mmm, ponle, no es difícil No es difícil jugar, sino que es difícil por la habilidad de los jugadores O sea, me refiero a que hay jugadores, de que nada más te les pones enfrente y ya, ya estás muerto Ay, 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 muero, 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 bien Vamos a tratar de revivir aquel ¿Qué? Ay, 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 otro, atrás, atrás, atrás Ay, viene, viene Lo quiere revivir nada, mano, no, no No, ya no lo alcancé a revivir, mano Ya, escaso, muerto, chihuahua Vale, cuchi Eh, yo he tratado de sacar varias armas aquí en este juego Y me es muy difícil ya que Simplemente tengo como tres armas Quiero sacar otra, pero no puedo, no puedo, no puedo En cambio, en el Xbox ya tengo casi todas las armas O sea, podría decir que todas las armas y las he sacado en un 2x3 O sea, en una o dos partidas Ay, güeros, que me rozó En una o dos partidas ya te las sacas O sea, es tan fácil en el Xbox Pero en PC, o sea, no sé, como que hay más dificultad Muere, 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 muere Ya se me fue aquel A ver, vamos a ver por el otro Vamos a darle, vamos, vamos, vamos Para que le echen ganas, porque si no, no le echan ganas, chihuahua Eh, te dan, claro que sí, te dan puntos por avistamiento Te dan puntos por, si lo debilitas Ah, nos matamos los dos Nos matamos los dos, mano Vale, cuchi Híjole, mano Muchos me han preguntado cuál es mejor Bueno, antes me estaban preguntando que qué era mejor Eh, ahora vamos a irnos un poquito al pasado Battlefield 3, Battlefield, eh Perdón, Far Cry 3 O Modern Warfare 3 Y bueno, cada uno tiene su chiste, ok Eso sí, lo que es Modern Warfare 3 Es como que un tipo de shooter más rápido Ahí está muerto ese Eh, lo que es Battlefield 3 Era un shooter, bueno Eh, un poquito más realista Y lo que es Far Cry Es, hagan de cuenta Pones un Battlefield 3 Pero en la jungla Y ya eso era todo O sea, las mecánicas eran casi exactamente lo mismo Por cierto, no sé si a ustedes les interese De que empiece a subir un juego que se llama Eh... Espérense, aquí hay otro Nada, mano Debilitado, nada más Ay, 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 ay Ay, esperen, esperen tantito Esperen, esperen, esperen Ahorita seguimos comentando lo mismo Que no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie Bueno, como les decía Un juego Si no quieren que les interese Que les suba un juego Que se llama Far Cry 3 Blood Dragon Hagan de cuenta que es el Far Cry 3 Pero con... O sea, son las mismas mecánicas Es casi exactamente lo mismo Pero hagan de cuenta que es en el futuro O sea, a mí me gustó Para empezar, ¿por qué es el futuro? Segundo Porque es un mundo así como Eh... Como tipo Tron No sé si han visto la película de Tron A ver, aquí hay Mira, hay un radiófaro Para destruirlo No sé si han visto la película de Tron Pero hagan de cuenta que es Un mundo de Tron Todo el cielo rojo Y así El ambiente Ahí se me va Vamos a por él Vamos a por él, vamos a por él Antes de si hay que recargar Porque ahí está Oh, y sale, aparece muerto Muy bien, excelente Muy bien Bueno, este Voy a tratar de subir Far Cry 3 Blood Dragon Yo les recomiendo que vean esa serie Porque va a estar muy buena Si les gustó Far Cry 3 Far Cry 3 Este juego El Far Cry 3 Blood Dragon Lo van a amar Simplemente lo van a amar Ay, 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 ay Ahí está, muerto Y ay, débil Nada más ¿Qué? Muerto, ahí está Bueno, no, muerto No, ayuda a contención Típico, ayuda a contención Vamos a darle Vamos Vamos Gracias, hombre Porque me ayudaron Hacking Buzz Eso sí Aquí hay chat Y cualquier cosita que hagas O que te hagan Luego, luego Te pueden responder No es como en el Xbox De que no, te esperas O mensaje privado No sé Y ahí está El enemigo eliminado Enemigo eliminado Vamos a ver No hay otro por allá Bueno, al parecer no Es muy fácil Es mucho mejor agarrar puntos altos Ay, me caí, mano Vale, o cuchi Es mucho mejor agarrar puntos altos Aquí en Battlefield 4 Ya que vas a matar más Eso sí, te lo aseguro Ay, vean esas sombras, mano Qué chido Vas a matar más Sobre todo hay un mapa Que se llama Presa Presa de Lankang Que Allá hay dos edificios En los que, neta Si te subes El que se suba primero al edificio Gana la partida Así de simple Gana la partida Porque Ay, 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 ay Franco, Franco, Franco Me hago bolita, me hago bolita Ay, menos Porque hay un edificio En el que hagan de cuenta Que te subes Pones un C4 Pones un radiófaro Y ya eres invencible El resto de la partida O sea Tú ponte francotirador Y ponte esos dos aditamentos Que te acabo de decir Que no me da médico Este No me dio Ok Eh Ponte esos dos aditamentos Y vas a hacer Tu equipo va a ser invencible Porque va a estar Reaparece y reaparece Ahí donde tú pusiste el radiófaro Que es arriba En el techo Y si alguien del enemigo Va que Vale Cuchi Ay, güeros Bueno, si alguien del enemigo Quiere subir Pues va a explotar Con tu Con tu Claymore ¿No? Otra cosa que no me gusta Aquí en Battlefield 4 de PC Hay mucha inestabilidad En lo que son los niveles La verdad Yo he entrado a partidas Igualadas Y yo no entiendo O sea Igualadas significa De que te tienen que poner Gente con tu mismo nivel No con gente Que es nivel 100 No se murió Granadita por ahí No te tienen que poner Con gente que es nivel 100 Porque no manches Yo no sé por qué A mí me pase Ah, ahí está Muerto No sé si soy el único Al que le pase Pero Quiero entrar a servers Que se llaman Hagan de cuenta Ay, ay No, no, no Quiero entrar a servers Que se llaman Noobs Welcome O sea Noobs bienvenidos aquí Los noobs Servidor para noobs Todos son noobs aquí Y entro Hay puros niveles 100 Puros niveles 50 Puros niveles 150 Y yo digo Ay, chihuahua O sea Este server No tiene nada de noob Yo soy noob En Battlefield 4 de PC En Battlefield 4 de Xbox No Ahí sí Como que Ya me muevo mucho mejor Pero en PC sí No manches No, no puedo decir Que soy pro No puedo decir Porque No puedo decir Que soy pro Porque no La verdad, no Hagan de cuenta Que Es como si entran A la escupidera De Salty Hagan de cuenta Que venimos Los de Xbox Venimos de la choza De los pequeñines Y queremos entrar A la escupidera De Salty Es un lugar muy rudo Ya saben Y entras Y entras O sea Vienes de Xbox Entras a PC Entras y te resbalas Con un cubito de hielo Y te mueres Ah, hijo Este está detrás de la pared Te resbalas con un cubito de hielo Y te mueres O sea Cualquier cosita te mata Acá Ah, eliminado Muy bien La rocha de eliminación Es detenida Y me mata Me mata este Que tiene un Un skincito ahí De coraje Perro cobarde Ay, si veías esa serie Vaya que sí la veía De hecho Yo veía bastantes series De Cartoon Network Esta Cartoon Network Ya no es lo mismo Ya Cartoon Network Ya se fue a la fregada De hecho Se podría decir Que el Cartoon Network De ahorita Es Tooncast Like si estás de acuerdo Porque Tooncast Pasa lo que era antes Cartoon Network O sea Ay O sea Lo que eran las series Esas de coraje De Johnny Brown De las chicas superpoderosas Y así otras Ahora lo pasan Tooncast O sea Yo ya me cambié De Cartoon Network A Tooncast Nickelodeon Antes también Que se llamaba Nickelodeon Y no Nick Y pasaban caricaturas Tan divertidas Como Me suicidé Me suicidé Me suicidé Yo solo Señores Vale Cuchi Ay Su mecha Bueno Por ahí tuvimos Un problemita Con la Bueno Con la captura De video Pero ya Estamos aquí No se preocupen Me había suicidado Me había suicidado Me caí de un mini Barranco Y me maté Y bueno Lo que estábamos comentando Señores De Nickelodeon Que antes Nickelodeon Pasaba caricaturas Bastante divertidas No sé si ustedes Veían Cablam Ahí está Morido 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 Cablam Que era una caricatura En la que salían Dos Bueno Un chico y una chica Que pasaban Dentro de esa caricatura Hagan de cuenta Que pasaban más caricaturas Que eran Prometeo y Bob Pasaban La vida de Lupi O no me acuerdo Cómo se decía Lupi Algo así Y la Liga de la Justicia Que eran de cuenta Que eran unos juguetillos Que Platicaban así Era como si fuera Ahorita Las series animadas De juguetes Hagan de cuenta Un Toy Story Pues para que me entiendan Un minuto Toy Ah Güeros Bueno amigos Pues esto ya Está por acabarse Espero que Les haya gustado Este gameplay Comentado De Barfield 4 Like si te ha gustado Amigos Suscríbete Si no Bueno Si no te has suscrito Al canal Que voy a estar subiendo Más contenido De esto Tenemos por ahí Muchas series Y muchas cosas nuevas Y bueno Pues esto ya Se acabó Hemos ganado Espero que les haya gustado Recuerda suscribirte Dejar tu like Tu comentario Compartir el video Con tus amigos Y pues nada amigos Yo soy LCN Y les mando un saludito A todos Dejen sus comentarios Y hasta la próxima Chaito El En En